MADRE DE LOS APÓSTOLES MADRE DE LOS APÓSTOLES CORAZÓN Y VOLUNTAD Antiguamente había 12 familias y entonces se dominaba el sector 12 apóstoles. Ya hoy en día se llama Olla de Monas Parte Alta. Hay unión entre las familias de la comunidad y hay más integración para la participación de la misma comunidad. Este costo se hace en la misma comunidad, se reúne lo que se va a necesitar. Se sacan los costos y entre toda la comunidad se cubre lo que se necesita. Hacia la verdad, te ofrecemos nuestra creatividad, nuestros conocimientos. MADRE DE LOS 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 El día de la resurrección, el primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colombó en medio de ellos y les dijo, os traigo la paz dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús repitió os traigo la paz así como el Padre me envió os envío yo enseguida sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes los retengáis les quedan retenidos Palabra del Señor